¿Qué es la votación de las internas? Y en octubre, con voto obligatorio y con la necesidad de elegir gobierno, ahí sí nos tenemos fe para un crecimiento importante con respecto al 2019, pero además cooperar para que la coalición vuelva a ganar con una convicción clara, que es que tenemos cosas pendientes para hacer. El Partido Independiente se embandera con la idea de reducir la pobreza infantil, se embandera con la idea de darle derechos a trabajadores que hoy no los tienen, me estoy refiriendo a las personas, trabajadores por cuenta propia, estamos hablando de 50.000 trabajadores por cuenta propia, que el día que dejan de facturar como unipersonal, literal E, monotributistas, monotributistas Mides, se quedan, bajan de 100 a 0 en sus ingresos, nosotros vamos a promover una especie de subsidio equivalente al seguro de paro de los dependientes, de cuatro meses por el equivalente al 50% de la facturación del último año. Esto es una idea que surgió de mi experiencia en el Ministerio de Trabajo, que hubiéramos querido impulsarla en este periodo, no hubo consenso, pero nosotros reivindicamos el derecho de los trabajadores por cuenta propia a tener un techito de cobijo cuando se cae la facturación, como les pasó en la pandemia, y nosotros encontramos que los dependientes tenían el derecho al seguro de paro, pero las personas que son trabajadores por cuenta propia, que facturan como unipersonales, se quedaban sin nada de un día para el otro, y eso, la verdad, no es justo. ¿Ser parte del gobierno o ser parte de la coalición juega a favor o en contra para buscar esos votos que por ahí están más recostados a la izquierda? Yo creo que juega a favor, porque hay mucha gente que siente que este gobierno, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, de la pandemia, de la sequía, del problema con Argentina, de competitividad y de precios, a pesar de todo eso, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por apoyar, y ciertamente los que dicen que es un gobierno de derecha, la verdad, no están midiendo bien las características, es un gobierno de centro. Es un gobierno de centro, además, entre otras cosas, gracias a que nosotros hemos empujado una serie de ideas y de propuestas, por ejemplo, el compromiso con la recuperación salarial de los trabajadores, que es propio de un gobierno de centro, de equilibrio. Entonces, yo creo que mucha gente que votó al Frente Amplio, o que está pensando hoy, sabe que en realidad la continuidad con cambios, y por eso la importancia de que crezca el Partido Independiente, es clave, porque del otro lado lo que tenemos es una gran incertidumbre. Ciertamente, cuando vos decís, está bien, el Frente está en contra de la transformación educativa, ¿qué propone? No sabemos, no hay nada arriba de la mesa, no sabemos cuál es la propuesta del Frente Amplio en materia educativa, sabemos que prometió el cambio educativo varias veces, y mientras gobernó no lo hizo, y ahora además no tiene propuesta. Cuando dicen, nosotros hicimos la reforma de la seguridad social, y ellos están radicalmente en contra de la ley que se votó el año pasado, entonces voy a preguntar, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Convocaron gran diálogo nacional, social? A ver, eso no es tener una respuesta al problema, eso es un instrumento de discusión, pero ¿qué piensa el Frente Amplio sobre la reforma de la seguridad social? Le dice a la gente libertad de acción frente a este plebiscito del PINCH-NT, que sería una barbaridad que se aprobara, que afectaría enormemente al país en muchos sentidos, que no puedo ahora desarrollar, pero claramente es un tiro en el pie para los propios trabajadores, y dicen libertad de acción, se lavan las manos. Entonces, esa es la propuesta de gobierno, y sobre el tema impuestos. Las bases programáticas del Frente dicen que van a aumentar impuestos, no lo dicen, pero por eso digo, y además Orsi no comparece en las instancias, lo ha invitado de la granja, de la unión de exportadores, de varios lados que nosotros hemos estado explicando lo que creemos que hay que hacer, y lamentablemente el Frente Amplio no está explicando cuál es la alternativa, por eso es tan importante, en un tiempo donde el Uruguay no puede perder pisada, tiene que seguir a un ritmo equivalente a lo que significa hoy el mundo, un mundo que avanza muy rápido, bueno, esta coalición con cambios, con cambios porque hay cosas que hay que corregir, el tema de la seguridad es uno de los debes que están quedando, más allá de los esfuerzos que se han hecho y de que vamos a dejar al país con menos rapiñas, menos hurtos y menos abigeato, pero con un problema de homicidios y de violencia que hay que revertir, pero aparte de eso y de otras cosas como bajar la pobreza infantil, como mejorar la deserción estudiantil que es un escándalo, el 50% no llega a terminar secundaria, todas esas cosas están en el debe, pero es un debe de muchos años, porque tanto la pobreza infantil como la deserción estudiantil es de hace décadas. ¡Gracias!